¿Cómo están? Muy buen día, qué gusto saludarles. Ya estamos listos con todo el equipo de Telediario para brindarle a usted toda la información que se encuentra en desarrollo y por supuesto siguiendo la trayectoria del huracán Iyota que ayer impactaba Nicaragua, que ha dejado desolación, inundaciones, derrumbes, en fin, en todo ese país. Por supuesto la alerta continúa por Honduras, para El Salvador y también para Guatemala. Así que, Gadiel, aquí tenemos ya justamente esta imagen satelital, podríamos decir, donde se observa y se analiza la trayectoria de Iyota. Diana, ¿qué tal? Muy buenos días, Guatemala. Muy buenos días. Como tú lo mencionas, la información que trasciende precisamente es sobre Iyota. Iniciamos esta mañana con un dato que acaba de dar a conocer el Centro Nacional de Huracanes en Miami. informa que el huracán Iyota se ha debilitado, se ha debilitado de categoría, pues estábamos hablando de categoría 5, ahora está en categoría 2, con vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora. Esto también, pues, implica que continuará este paso que se ha mencionado anteriormente y también se prevén vientos devastadores, a pesar que se ha debilitado al momento de tocar tierra en el área de Nicaragua. Así que hoy tendremos toda la información que se está generando con respecto a este tema.